Saqué como todo el provecho a esta experiencia. Yo quería realmente vivir toda la experiencia, venir a Barcelona, conocer a mis compañeros, estar un poco como conectando con la gente, porque al final me vine acá solo. También quería un poco hacer ese networking, que creo que el full time te lo permite más. Porque en las mañanas era súper nutritivo a nivel intelectual y luego en las tardes era como la parte emocional. ¡Gracias!